buenas tardes yo me llamo Oscar Moran y yo trabajo por ahí Simeon los otros vídeos nos quedamos en la página número 20 20 y ahora vamos a la de 21 y 22 lo que tengo detrás de mí este es un evaporador este es evaporador entonces para ver si el sistema está funcionando hay varias maneras que podemos hacerlo una de las maneras es para chequear la presión de la de refrigerante que nosotros queremos en el evaporador acuerde que nosotros queremos mantener una temperatura de 40 grados entonces para poder ver eso también si el refrigerante está en como se llama está en saturación entonces cuando se le agrega más 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 calor o sea cuando está absorbiendo más calor del ambiente se hace se convierte en sobre calor de eso vamos a hablar ahorita que como revisar eso queremos mantener a varios sistemas que dice de 12 13 14 hasta 19 pero la mayoría de estas partes de la mayoría de veces es mejor mantener uno de 12 a 13 entonces digamos que este es un manómetro que aquí tenemos uno de esos entonces lo queremos poner el lado bajo va a ir aquí en la succión esto va para el compresor después vamos a hablar más de eso entonces es el manómetro y entonces el refrigerante que va entrando va entrando en líquido con digamos bueno entra 100% líquido entonces cuando hay una una válvula anteriormente de eso que hace un flash de 25 por ciento flash le hace al que resta de 75 por ciento entonces lo que pasa es que cada vez que va pasando por ese vertín o el evaporador va recogiendo más calor porque cuando el aire va entrando el aire va entrando aquí y va saliendo queremos en temperatura de diferencia como de 20 grados ok yo había hablado de eso anteriormente pero entonces cuando el gas va entrando aquí está en líquido pero cuando ya está pasando por aquí como en medio ahí cuando se te entra más calor y también y se hace el sobre calor entonces lo queremos queremos revisar si el sistema está funcionando bien entonces de alguna manera si ponemos el manómetro del lado bajo este lado en aquí donde va la de la presión baja esto va para el compresor entonces queremos que esta presión de aquí va a ser a 68 psig ok esta es la presión que queremos mantener pero acuérdense esto es de R22 este es de R22 refrigerante entonces como vemos aquí una tabla de presión y temperatura si digamos que la presión es de 68 entonces esto es la temperatura estos los refrigerantes que estamos trabajando entonces digamos que si esta es R22 y este refrigerante que estamos usando va a ser a 68 entonces digamos que si el refrigerante es 407 C entonces la temperatura va a ser de 63.2 entonces lo que quiero decir que cuando aquí podemos ver que esta presión es que equivale a 68 así que la presión de 68 psg es a 40 grados ok entonces lo que podemos ver entonces que es es lo que queremos mantener entonces cada cada vez que esta pasando por el serpente va recogiendo mas calor mas calor entonces queremos tener un sobre calor o sea un super y como les dije como digamos de 13 entonces digamos ahora tenemos que medir la temperatura del refrigerante de aquí digamos un ejemplo va a ser digamos a 52 52 grados entonces esta es la temperatura que va entrando al compresor entonces tenemos 40 40 menos a 52 quitamos 40 entonces vamos a tener un equivalente de 12 entonces entonces el como se llama el sobre calor es el super y lo queremos mantener a 12 recuerda que había de 12 a 13 que es no es tan malo entonces lo mismo también con los otros refrigerantes y el refrigerante también de 40 407 C o 410 A también queremos mantener una temperatura de lo mismo también entonces entonces eso significa que la temperatura que vamos a hacer en el manómetro va a ser de en este 407 C va a ser de 63.8 entonces vamos a hacer lo mismo el mismo procedimiento para hacer para sacar el sobre el sobre calor ok de acuerdo también que en los manómetros esta tabla esta tabla esta tabla está aquí no se puede muy bien pero aquí se pueden ver los tipos de refrigerante que va a usar si usted va a usar R22 tiene que tener un manómetro solo de R22 y si quiere va a usar uno de 407 C tiene que tener otro también manómetros de 407 C lo mismo que también con el otro refrigerante también y como había dicho también anteriormente que hay más más refrigerantes que van a salir también entonces esto es lo que vamos lo que queremos que uno entienda qué temperatura quiere uno del evaporador que queremos mantener no importa qué clase de refrigerante será también solo eso lo más importante que queremos mantener ok entonces así como pueden ver aquí digamos que si digamos como había anteriormente había dicho que queremos sacar vamos entonces el abanico sería ok si el refrigerante estuviera bien pues sabe que vamos a hacer así mejor el refrigerante está entrando también el aire está entrando entonces va a salir a digamos que entre una masa 75 grados que entonces usted viene 75 le quita 20 entonces 55 cincuenta y cinco, entonces a cincuenta y cinco grados el aire, la temperatura va a salir de cincuenta y cinco grados eso es lo que queremos mantener por el que yo había dicho que tenemos que mantener una de una temperatura de diferencia de 20 grados y también, recuerden que también queremos mantener una temperatura de 40 grados en el evaporador o se despertina bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima chao